¿Qué te pasa? ¿No te veo bien? No soy bien, abuela. Ni voy a estar hasta que encuentres él. Hasta que la tenga otra vez el mirada. ¿Dani? ¿Qué hace esto acá? Vine para hablar con tu abuela. Y también estoy acá para ayudarte, lo que necesites. Si me permitís. Marta, Marta, qué necia que eres. El restaurante está cerrado, Ángel se está mejorando. ¿Por qué no vas a descansar a tu casa con tus padres? Víctor, no te preocupes. Mis padres entienden que no puedo estar con ellos. ¿Llamaste a Nicola? Por supuesto. Ella tiene una boleta de auxilio en contra de Pedro a favor de Ángel. Ya era hora. Ay, Marta, Marta. Mis sesiones hacían esas perfectas. Si encontraran, así haré. No te preocupes, ya la van a encontrar. ¿Por qué no durmas un poco? Marta, Marta, eres una santa, Marta Vera. No creas. Tampoco es así. Lo que pasa es que no tengo dónde ir cuando no está... Yo tampoco sé qué hacer cuando no está... Viviana. ¿Qué? ¡Viviana! ¡El lado de la boca aquí! ¡El lado de la boca! 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 A ver, a ver. No quiero esas caras. ¿Qué pasó? Están muy tristes. No, 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 no. Vámonos a tomar algo. Nos diríamos que estamos en fiesta. ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar en ese momento. Pero la enfermera me dijo que Ángel se estaba recuperando favorablemente. Entonces, ¿por qué no salimos a tomarnos algo? Viviana, lo que sucede es que ha pasado algo que no te hemos contado. Sí, correcto, Nicola. Entonces, mañana temprano paso por tu casa. Ok. Chao. Espérame, pero... Mañana tienes el partido de mañana. ¿Y? Chino, no me interesa. El partido de mañana es importante para los invitores mundiales. No pasa nada. ¿Y qué? ¿Cómo que? ¿Y qué, Chino? Entiéndeme, por favor. Ahora estoy preocupado en encontrar a Ciaré sano y salvo. Te entiendo, pero vos estás... Pero nada, Chino. Nada, ¿ok? Mirá, la gente de Cristo es muy molesta. Los dirigentes y técnicos están preocupados porque están faltando todos los entrenamientos. Chino, no me importa. ¿Me puedes entender? ¿Ok? No me importa el fútbol. No me importa nada. Ahora estoy pensando solamente en Ciaré. Y más aún cuando Roma me dicen que tenemos solamente una semana para encontrarlo. Si no, la puede matar en un rito o esas cosas. ¿Y vos le crees? Mira, no sé si le creo o no. Pero lo único que sé es que Ciaré está prisionera, asustada y debe estar sufriendo. Chino, ya se está comunicando conmigo. Está tratando de instalar comunicación. Yo lo sé. La veo en los sueños. La verdad es que todo lo que me decís es muy loco. Suena muy loco, pero... Te entiendo, Vi. Yo voy a llevarte en todo. Qué sé yo. Si yo le pasara a Reina, la verdad no sabría qué hacer. Chino, por favor, no metas a Reina. Ahora, este no es el momento. ¿Ok? Yo todavía estoy muy confundido con lo que pasó, así que... Eso lo vemos para otro día. Mirá. Yo la amo. Igual o más que vos, Asialé. Les traes chupérate caliente. Gracias, abuela. Igual. Es noche buena. Mañana mismo voy a estar temprano para sumarme a la búsqueda. ¿Sí? Chino, no tienes que hacerlo. Pero quiero participar. Quiero ayudarte. Bueno, si quieres ayudar, anda, juega el partido y gánalo, ¿ok? Pero además me encargo. Abuela y Eva no lo he visto todo el día. No. Sabes que con todos los problemas que hay, le di permiso para que vaya a pasar noche buena donde olivia. Al fin y al cabo, por lo menos que alguien pase una buena navidad. Sorpresa. ¿Qué es esto? Es para ti. Está bonito. Tenemos toda la noche para estar juntos. Ahora no, Eva. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? A mi hermano le ha subestrado. A mi sobrina la desgraciada, a mi jefe se la quiere llevar. Y me dices, ¿qué te pasa? Yo sé, mi hermano está desesperadamente buscándola. Eso debería estar haciendo yo. ¿Y por qué no estás entonces? Porque yo soy el enemigo. No te entiendo, Carlos. Nunca me hablas claro. No solo eso, sino que ya no quiero trabajar para Esteban Fernández. Renuncia, pues. No es tan fácil. Sí es fácil. Anda mañana y diré que no quieres trabajar para él. ¡No puedo! Es como el infierno. Entras y nunca puedes salir. Estás dando miedo. Debe haber una forma. Sí, de una forma. Sí, de una forma. Aquí está muerto. Pero hace que no lo puedo creer. Ha pasado tantas cosas y mi ausencia. No tienes ni idea de lo que puede pasar en esta ciudad en tan corto tiempo. ¿Y dónde está Andrea? No, mejor no me digan. O sea, que como yo sé algo, me rapen, me secuestran, me torturen para que yo hable. Y yo mejor no quiero. Lo que sucede es que no aguanta mucho el dolor. Ni tantito. Ay, yo tampoco. Y no sé cómo me hubiera aguantado tanto antes por la más mínima cosita que era ir al médico. No sé cómo he aguantado, sinceramente. Ay, pero es que él tiene tanto por qué vivir. Más tanto, diría yo. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. Llamemos a Nicole. Tú, Nicole y yo podemos ser como las ángeles de charles. Tenemos que ayudar algo. Vivian, eso es una película. Esto es la realidad. Sí, pero las tres juntas podemos hacer bastante, ¿verdad? Así que yo la voy a llamar, perdón. Hola. Hola. Sí, Raúl. Ya llegué a la casa. Las he estado buscando por todos lados. Se haré este comunicado con alguien de afuera. Eso es imposible, maestra. Ella no ha salido del sótano. Nadie la puede escuchar. No hay teléfono. Simplemente es imposible. Todo lo que estamos haciendo es imposible. Amelie, ¿cómo entiendes? Estamos cambiando el destino. Ay, no, otra vez con eso no, pues ya. Tráeme los tabacos que tenga un nivelador. Yo voy, maestra. No. Tú te quedas aquí, que tengo que hablar contigo. Ya, yo voy. Yo voy, tranquilita, ya vamos. Bueno, yo creo que aquí faltamos algunos. Y Vivian, pensé que iba a venir a ayudarnos. ¿Dónde está? Se quedó en la clínica ayudando a Víctor. Ángel está empezando a reaccionar. Mmm, bueno, me alegro mucho. Pero igual creo que necesitamos ayuda. Mientras tanto, tú, Marta, vas a venir conmigo si es que no tienes ningún problema con tu hermano. Yo decidiré qué riesgos tomar y cuáles no. Además, Raúl ya no es mi niñera. Bueno, por suerte el chino también nos va a acompañar después del partido. Bueno, mejor aún todavía. Eso sí tenemos que apurarnos, porque según Roma, antes del fin de año es la ascensión, elevación o, bueno, lo que sea que la loca de Fernanda Silva piensa hacer. Se llama ascensión. Además, ni siquiera sabemos dónde va a ser. Veamos. Sí vas a valer el tarot, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ese es el plan. Tú, Marta, vas a ir a leerte las cartas donde Silva, mientras que yo me encargo de investigar a Pancho, Raúl se encarga de investigar a Esteban Fernández, y tú, Dani, vas a hacer lo siguiente. A hacer lo imposible cambiar el destino. Ay, no. Ya todos estos me están sonando una película de Harry Potter. Y así me se va a poner a fumar como loca y yo voy a... ¿Qué es esto? ¿Y? 955. O sea, que yo deberé tener 48 años. Me sea, que yo estoy muy bien. ¡No! No. No. Ni, no. 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 ¡Ven! 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 ¡Ahora soy tu lista! ¡Ay, Julia! ¡Ven! 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 Y, Pedro, ¿el hermano de Ángel dónde está? Se le llegó el diablo. No ha vuelto a venir y espero que aparezca. Además, los guardias clínicas están avisados para que lo detengan apenas trata de entrar. No puedo creer que un hermano sea capaz de hacer eso. Ese hermano es hermano de Ángel. No es humano. Lo que la gente tiene que hacer es por dinero. ¿Sí? ¿No ves a Pancho? A veces hasta creo que es tan loco, de verdad. ¿Tú qué crees? La verdad es que no lo sé. Bueno, Pancho tuvo una niñez bien difícil, déjame decirte. Su papá era bien malo con él. Mira, en mi casa no se hablaba mucho de eso por obvias razones, ¿no? Pero se salían cosas y yo escuchaba. ¡Ay, pobrecito el niño rico! Yo no me compro ese cuento de que, ay, se creó una empleada que estaba en su mansión lleno de juguetes pero estaba solo... ¡Bah! ¡Ay, es cierto! Mira, era tan malo que mi hermano me contaba que en la piscina jamás se sacaba la camisa. Tiene marca de todo el cuerpo. ¡Ay, no te puedo creer! Eso no es nada. Una vez mi tío lo encerró en la refrigeradora tres horas porque se fue tomado. Entró en un empleo y cuando lo vi ahí estaba todo morado. Si es que no llaman ahí mami, mira, seguiría ahí hasta ahora. Ay, ya, qué interesante. ¿Ves? Por eso yo a veces pienso que él no ha podido superar todavía todos esos incidentes. Son cosas un poco difíciles. ¡Víctor! ¡Víctor, se le movió! ¡Víctor! ¡Víctor, se le movió la mano! ¡Víctor, se le movió la mano! ¡Aquí está volviendo! 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 ¿Me voy a escuchar? ¿Me voy a escuchar? ¡Víctor! Es muy serio lo que está pasando! Pero yo maestra le juro que fue sin silencio! ¡Sí! ¡No me intereses! Maestra Tiene tres citas para el día de hoy. Citas Sí, estoy muy cansada. No me dejaron cancelar. Dicen que tiene mas de un mes esperando hablar con usted. Tengo que prepararme para el viaje. Yo la puedo ayudar Está bien Empaca todo Pero que no se te quede nada Y cuidadito Que las cosas de mi cuarto Las empaco yo Permiso, maestro Eres muy tarta, mi María ¿No puedes creer en lo que no ves? No, pero ya le creo Le juro que le creo Pero no me vaya a matar, maestra Por favor No lo voy a hacer No te preocupes Gracias, señor Mi lindo santo Pero no lo dudes Que si me traicionas A la María Tu muerte será la más espantosa Y dolorosa que haya existido En la humanidad No, no, no lo voy a tuicionar No lo voy a hacer Maestra Y acerca de ese tratamiento De belleza que usted tiene ¿Qué le parece si conversamos De eso un ratito, ya? Que tienes agallas, ¿no? Primero cumple con tu trabajo Y luego hablamos a ver Si te mereces La juventud eterna Y ahora Vamos a ver a nuestra invitada Ya, yo voy Yo voy Yo voy ¿Ya? Pancho 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 Colmo, nos colmo Estás de pelón De la salida ¡Ay, caramba! Amorada, el señor insiste en hablar con usted. Pero, ¿puede hablar después de la paliza que le dieron? Sí, amorada. Nicole. Mira, si me vas a confesar donde tienes escondida, si haré, es mejor que hables rápido. Porque, la verdad, yo creo que no te queda mucho tiempo. Nicole. Tú eres la única mujer que me le he amado. ¿Qué? Yo voy a cambiar. Te lo juro que yo voy a cambiar. Tú eres lo único que le he enviado, Andrés. La verdad. La verdad. No es necesario que me acompañaras, Raúl. Ya estoy demasiado grande como para necesitar una niñera. No quería que venga sola. Además, Nicole se va de moral. Algo le pasó a Pancho. Y los empleados, maestro. Loire, loire, tenemos una mujer encerrada en el sótano. Piensa, Loire, piensa. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, yo no sé, papá, ¿tú crees que Sharon realmente es la mujer ideal? Hay muchas mujeres bellas en este mundo, millones de mujeres bellas y estoy decidido a enamorar a cada una de ellas pero con Sharon es diferente es otra cosa, tengo un feeling, no sé y pienso inclusive en formar una familia además tú necesitas una mamá Papá, yo soy un adulto, yo no necesito una mamá Mira, yo estoy pensando en formar mi propia familia No, Saulito, eres muy joven guapo, joven, rico y si tienes mi personalidad, encantador ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¿Para qué casarse? No lo sé, papá Mira, desde que yo mamá no he podido pensar en otra cosa El imp... que mató a mi mamá no ha pagado todavía lo que ha hecho Eso no es justo La vida no es justa Jefe Tenemos visita, jefecito No me digas que es la policía de nuevo No, jefecito, es Daniel Ramírez ¿Quién? Daniel Ramírez Lo hice entrar por la puerta de atrás Aunque parezca mentira, la seguridad, aunque desordenada, está funcionando Ni tanto, jefecito Lo que pasa es que le están pidiendo autógrafo, mire ¡Hernández! Hazlos pasar hasta que yo me prepare Sí, maestra No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, vení! ¡No, vení! ¿Qué pasa, maestra? ¡Se escapa, apúrate! ¡Apúrate, se escapa! ¡Múdete! Es increíble, pero su esposo no tiene ningún hueso fracturado. Un momentito, doctor. Él no es mi esposo. Ni siquiera es mi novio, enamorado, amigo, jefe, ni nada que se le parezca. Se lo digo simplemente porque no quiero que empecemos a jugar a Divina el parentesco. Yo trabajo para la DEA y él es el principal sospechoso en uno de nuestros casos. No quiso ofenderla, pero es que él no dejó de mencionar su nombre. Son delirios, nada más que delirios, porque mi nombre es muy fácil de pronunciar. Además, lo que yo quiero pedirle, doctor, es que tenga un guardia fuera de su puerta. Eso ya no depende de mí. Debería hablarlo con la administración. Premisa. ¡Alejate, señoría! ¡Alejate! ¡Alejate, señoría! ¡Alejate! Gloverly, nosotros somos amigas. Yo me tengo que ir. ¡Alejate, señoría! ¡Yo me tengo que ir, Gloverly! ¿Quién? ¡Mándame! No. Te necesitamos viva. Antes de que te escapes, te prefiero muerta. Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco. ¡Alejate, señoría! ¡Alejate! 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 ¡Alejate, señoría! ¡Alejate! ¡Alejate! Ustedes son unas indúminas, no van a pasar nada de ti Vigila a la que ya me cojo ¿Qué haces, chino? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien ¿Y Mario? Ya vine, faltó un cafecito ¿Estás bien? Sí ¿Seguro? Sí, seguro, todo bien ¿Por qué tenés esta camiseta al revés entonces? No, soy, pasa que estoy un poco distraído ¿Problemas con el nacido de ancianos? Espera, dejate de molestar con esas palabras de incisiones Acerca a la mujer que ama, ¿entendés? No, no, que eso es una broma Sí, me molesta Pero eso es una broma Bueno, muy bien ¿Listo, muchachos? A prepararse para calentar Porque partidos muy importantes No será el de eliminatoria Pero partidos muy, muy importantes Están Todas las dirigentes presentes Sí Por aquí, por favor Paso Tomen asiento Uy, la verdad que parece el floca pesa Ahí está A ver si me quites capas Amor María Ayúdame, por favor Dani siempre dijo que es tu abuelo Dani Es su Ok Vamos Usted es más joven de lo que yo pensaba ¿En qué nos puedo ayudar? ¿Qué fue eso? Sonó como que se hubiera quebrado algo Fantasmas La casa está llena de energía de fantasmas ¿En qué nos puedo ayudar? Una lectura de cartas Quisiera saber sobre mi futuro ¿Qué fue eso? Esos sonó más a mis gatos que a mis fantasmas Permiso Esto es una pérdida de tiempo Ella no es Claro que no es Yo también lo sé Ella no pasa de los 20 años Y la persona que estamos buscando Debe tener más de 50 Esto es una pérdida de tiempo Serena no está aquí Cuidado con la cabeza No importa, si igual la vamos a matar No, no, yo no quiero que la voyemos más Ponte que después no funcione igual ¿Qué están haciendo? No hace nada bien Estoy harta de su falta de organización Disculpe, maestra, fue un descuido Lo que pasa es que ella me empujó ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tú otra vez? Sí, la bruja mala Pues no te vas a salir con la tuya Me puedes atrapar, esconder, pegar, maltratar y amarrar Pero mis amigos Van a volver No estaremos aquí para cuando lleguen Por Dios ¿Por qué no me dejas ir? Yo no le voy a contar nada a nadie Ni a mi mamá Déjame ir Lo siento, no puedo Necesito tu sangre Necesito terminar el hechizo que hace años No te atrevería Me escaparé Me escaparé Más Necesito una mujer producto del amor Tú O ella Me hagan igual Así que Espero que ahora sí colabores No contesta el celular No contesta en la casa Pierre el tiempo, entrenador ¿Cómo voy a perder el tiempo? Bueno, tiene un contrato que cumplir Una obligación Con nosotros Con el equipo Que no puede hacerme esto No contesta en la casa Oye, ¿está qué hora? Sabes que yo me voy Sus pulmones suenan bien Si sigue así Podemos esperar un muy buen diagnóstico Doctor, por favor Háblenme claro Usted habla con tanta cautela Que no le entiendo nada Víctor, quise decir Que ya hemos pasado el primer bache Pero falta mucho por hacer todavía Pero, ¿cuándo va a poder hablar? Bueno, tenemos que esperar Hasta que despierte Una vez que despierte Ya hablaremos de los daños Y de su recuperación Doctor, está despierto Llora Se emociona cuando le hablo Mueve la mano No, eso es el subconsciente Víctor No, 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 doctor Yo discrepo con su criterio La verdad es que está despierto Además, por culpa de ustedes Casi los mata el magnético Víctor, por favor Tenía toda la custodia allí Además, lo hemos apoyado Desde que alguien empezó a respirar solo Gracias a Dios, doctor Pero le digo una cosa Él está despierto Créamelo Con todo este tipo de manifestaciones Y síntomas ¿Por qué dice que no está despierto? No, está en vigilia Es como si empezara a despertarse En vigilia de que nada, doctor Él está despierto Se lo voy a probar A ver, aguento Mueve a través del brazo Como lo hiciste la vez pasada Pero, por favor Mueve delante del médico De ver al ser al mal Víctor, estos casos suelen ser lentos Pero no perdamos las esperanzas Doctor, mire Abre los ojos Miren, miren Esto es fantástico Doctor, se da cuenta que está vivo Yo le dije que estaba bien ¿No te creía? Doctor, por favor No te saltes Relájate Despacio Despacio Bienvenido Despacio No te saltes Despacio Se da cuenta, doctor Está vivo Está vivo Está vivo Gracias a Dios Se da cuenta, doctor Que estaba vivo Y usted me decía que no estaba Milagro Milagro Bueno, ¿y cómo están los enfermos? Yo creo que bien Pero no dejan de preguntar Por Z-I-A-R-E Cuidado que todo entiende Y oye Cálmate Cálmate, por favor O voy a tener que pedir Que suspendan las disimitadas ¿Me oyes? ¿Y quiere decirnos algo? Se ha pasado así Todo iría Sin mensaje Mensaje Que yo Seré Por Dios Alguien ¿Qué quiere decirnos? Por favor Milagro Mensaje Mensaje Sin Mensaje Mensaje Que yo Seré Mensaje A ver Abuela No, pero lo de la cara No me molesta Eso Pero no Pero no te estás haciendo así Pues Este maldito Me agarró entre varios Con su gente Si lo hubiera tenido Solo del cuello Lo hubiera agarrado Así imbécil Pero ya Ya, ya Pero Esto tiene que funcionar La cantante por protección ¿Por qué no? Esteban es un hombre Bastante atractivo Y me gusta Vaya, vaya, vaya ¿A qué debo El infinito placer De esta visita? Quería hablar contigo Fíjate que Desde la primera vez Que te vi Descubrí que entre nosotros Había química Discúlpame que sea Tan frontal Pero no es un día Para rodeos ¿Usted me conoce? Claro que te conozco Tú eres La ex novia De Pancho Guzmán Y siempre me pregunté ¿Por qué una mujer Tan linda Salía con un tono Como eso? Para gastar su dinero Directa, frontal, dura Con unas Hermosísimas piernas Ahora Si no te importa Mi falta de moral Y mi Infidelidad Podríamos ser La pareja Perfecta Me suena propuesta Esto de aquí De casamiento Jamás A ver Recién nos conocemos Esteban Ni me lo vas a proponer Ni te lo voy a aceptar Yo no voy a casar Con Charo Vamos a tener Lindos hijos Cantantes Y arizones Pobre española Big Vival Españolito Yo no soy Segunda de nadie ¿Ok? Yo he venido Porque te traigo Información Acerca de tu Charo Así de Fan Un realms Ver Como Yo he venido Acerca de tu Charo